Hemos llegado a Yacaratía, que es el árbol por el cual se puede comer madera. Sí, porque vamos a comer madera. Paulina dijo que no sabíamos qué íbamos a comer. Bueno, básicamente vamos a comer madera. Vinimos hasta el Dorado, ya que un ingeniero estuvo más de 5 años metidos en la selva buscando el proceso de hacer que la madera se vuelva comestible. Así que vamos a probar la madera. La venden tanto en corteza pura, como también en alfajores y en otro estilo. Así que vamos a probar con qué nos encontramos, Mabel. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Callejeando sin destino. Estamos en el Dorado, pero sí, hoy toca día de ruta. Seguimos ruta, nos vamos rumbo a Iguazú, pero no vamos a llegar al destino hoy. Así que vamos a parar en la mitad del camino y veremos con qué nos encontramos. Después de estar casi una semana, tenemos invasión al Mabel. Se nos vino un grupo de jóvenes que vienen a pasar el fin de semana acá en este camping, que está hermoso. Así que por una cuestión de, bueno, de todo lo que puede llevar, adolescentes, jóvenes, todo, de no dormir, qué sé yo, decidimos marchar ruta. Igual era lo mismo, porque la idea era salir mañana. Así que ahora salimos ruta y ahí viene la Kinga. Viene con lo último, lo último. Ya queda contar esas cosas y nos vamos. La real invasión, Mabel. Terminamos de subir la última y mirá, seguir la invasión de adolescente. Ahí andan los Kinga. Vamos, vamos, papá. Pero bueno, full campamento, Mabel. Terminó la semana y ya estamos haciendo ruta. Nos encontramos de camino hacia las cataratas. No necesariamente vamos a llegar hoy, pero ese es nuestro rumbo. Y la verdad que la ruta y el día está precioso, acompaña. Hay bastante tránsito, no tantos camiones. Y los despechos son más largos que esperanzas de dores. No, 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 increíble. Pero lo estamos pasando re lindo. Pasajes preciosos, súper verdes. Y un poquito de calor para alegrarnos el día. Y un poquito de calor para alegrarnos el día. Y bueno, papá, ya estamos llegando a, nada, a 15 kilómetros de llegar a Iguazú. Y la verdad que el verde de Misiones, el verde de llegar a Puerto Iguazú es tremendo. Siempre hay una verde. Y siempre también te recibe con mucha subida, con mucha bajada. Como es todo Misiones y toda la parte de Brasil en la cual veníamos. Pero bueno, la combi se la viene aguantando. Venimos despacito, disfrutando el camino, tranquilos. Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos hoy en Iguazú. Que acá en Argentina se están terminando las vacaciones de invierno. Y mucha gente se está regresando. Vamos a ver igual de todas maneras cómo está la ciudad. Porque es una ciudad muy chica. Entonces se colapsa medio rápido. Pero venimos con quién nos encontramos, Mabel. Entramos en Iguazú. Y a unos 30 metros nos paró la municipalidad para cobrarnos una tasa por el ecoturismo por ser extranjeros. Así que si sos extranjero y venís a las cataratas de Iguazú, ya sabés que te van a cobrar esto. Ya sea de la entrada o más adelante. Por eso te dan este comprobante para que no te vuelvan a cobrar por un periodo de 30 días. El costo por persona puede ser, en este momento, porque la economía de Argentina va variando, un dólar por persona o mil quinientos pesos argentinos por persona o diez reales cada una. Las primeras letras de Iguazú que te reciben están gigantes y para allá está la ciudad. Acá es una zona muy hotelera, esta zona y un poquito más atrás de donde veníamos también. Así que... Que tiene venir a Iguazú. Allá tenemos Paraguay, Brasil y donde estamos parados ahora está Argentino. Como pueden ver, tenemos... ¿Qué río tenemos acá? Pará. La unión de dos ríos. Como pueden ver, acá tenemos la unión de dos ríos, el Paraná y otro más. ¿Quién sabe? Habrá que googlearlo. Y la unión de un puente entre Brasil y Paraguay. Pero bueno, si quieren una mejor hora para venir a este lugar, que es en el atardecer, no se van a arrepentir. Si son de Uruguay, obviamente, tráiganse el mate. Y si no, vengan con lo que tengan. Una tercera acá es algo que no tiene desperdicio. Así que seguiremos recorriendo Iguazú. Seguiremos viendo con qué nos encontramos en Iguazú, Mabel. ¿Dónde se saca turno acá? Y bueno, básicamente, estas son otras letras un poquito más chulas que las que les mostramos recién, Mabel. Pero bueno. ¿A qué costo, Mabel? ¿A qué costo? Después de tanta recorrida, no vinimos a comer a un lugar mexicano, Mabel. Mabel, ahí Rivero, va a comer el picante. A ver qué onda. Igual no es tan picante, me dijeron. Así que vamos a probar. Este es el picante. ¿Qué onda? Este es un churri nomás. Estaba viendo, o sea, lo que quiero describir es que está bien adobado. Para mí, para darnos picante. Se me hace la narda lepe, pero arrancá para allá, Puglia. Es una degustación nomás. Él dice, a mi gusto, sensitivo, al parar, o la la, se me va a hacer de la arrancada de acá, Mabel. Bueno, gente, es domingo. Nos encontramos en un predio municipal. Pasamos la noche de acá ayer. Y bueno, estuvimos haciendo las cosas en la combi. Estuvimos ordenando un poco. Ahora ya lo guardamos porque no había entrado agua ahí en la vaca. Así que nada, estuvimos ordenando. Quisimos también cambiar una pieza de ahí de la rueda, la cual no pudimos porque nos falta una llave un poquitito más grande. Pero esto no es lo que les vengo a contar. O sea, esto es más o menos un resumen de por qué estamos acá. Básicamente, descansando, cargando la batería con el panesolar, aprovechando también el solcito. Porque sí, el solcito está muy agradable. Pero ahí adentro se va a jugar una semifinal de fútbol. Que nos acabamos de enterar y nos enteramos de esta manera. Miren. Miren el despliegue policial que está viendo acá en Misiones. Y no saben todos los policías que entran ahí adentro. O sea, yo no sé si va a ser un partido de fútbol o una batalla campal directamente porque es impresionante. Mirá, perros, policías. Están formando. Hay drones. No, no. Una cosa tremenda, Mabel. Pero bueno, vamos a terminar de comer. Vamos a ordenar todo esto. Veremos cómo se pone el ambiente porque por ahora han llegado solo policías. No ha llegado ninguna de las hinchadas. Estuve averiguando. Es una semifinal. Así que debe ser un partido interesante. Y en caso de que el ambiente lo permita, lo vamos a meter a mirar un poco de fútbol y a mostrarles a ustedes también cómo es fútbol en la provincia de Misiones. Cómo se vive el fútbol en el interior de Argentina. Vamos a ver en qué acontece esto. No mandamos tal partido. Bueno, me mandé solo. Paulino se quedó en la combi junto con la gata. Pero bueno, estamos acá en la tribuna visitante. En la tribuna de Iguaraní, de Posadas. Y bueno, está jugando contra un jugador de Iguazú. Vamos a ver con qué nos les contamos. Recién empezó el partido. Es muy parecida a la camiseta de River. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Es un campeonato provincial. Es el partido de ida. Así que después queda la revancha, de Posadas. Pero bueno, ya no bajamos muchachos. A veces no lo vamos a ver. Vamos a ver con qué nos encontramos. Mucha policía. Y también los muchachos trajeron a toda la hinchada. Más bien. Lo que me llama la atención es que estamos en la tribuna visitante. Bueno, hay mucha policía, mucha guardia. Y hay un portón, básicamente, que podés ir caminando y pasar hacia la tribuna. Y no pasa nada. O sea, si bien hay división, también podés como pasar para el otro lado. Y del otro lado está la cantina también. Así que nada. Ahora en un rato vamos a pasar para el otro lado para que vean lo que les estoy hablando. Porque me llama mucha atención que hay tanto división y tanta policía. Pero a su vez podés pasar por un portoncito que te lo va a dar un muñeco y listo. Estamos en el entretiempo. Y otra cosa que me llama la atención es que se puede salir de la cancha, del predio de la cancha. Y después volvés a entrar sin problema. Así que vamos a ir a la combi, que la tenemos acá al lado. Y después volvemos para el segundo tiempo. Por ahora el partido tranquilo. No muchas cosas. No muchas situaciones de gol, por así decirlo. Pero está entretenido. Para ser domingo está entretenido para mirar un poco de fútbol, Mabel. Bueno, volviendo para el segundo tiempo. Ya arrancó. Pero bueno, nosotros no echamos por ninguno, así que... Volvimos antes que la abarramos, Mabel. Así que imaginate. Vas a ver dónde fueron los muchachos, eh. Pero bueno, ahora llegan. Me dijeron que dentro de 10, 20 minutos... ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! El partido sigue muy tranquilo. Tanto en los políticos como para afuera. O sea, muy tranquilo todo por corte. Así que vamos a ver en qué termina este partido Por ahora Un 0 a 0 más chazo Pocas situaciones de gol Poca patada, poco todo Así que nada, vamos a ver La hinchada sigue ahí, volvió La hinchada después del segundo tiempo volvió Y bueno, quedarán unos 30 minutos más o menos de partido Pero muy chato todo Tiro libre peligroso Vamos a ver en qué termina esta jugada Pero tiro para el local Así que bueno Veremos A la barrera A la barrera El hombre se encarga de todas las pelotas quietas Igual te digo El hombre ahí, el 9 Anotamelo que se encarga de todas las pelotas quietas A la barrera de todas las pelotas quietas Y no me importa nada Que el señor no es la coda Encontrar a todas las pelotas quietas quietas Y bueno, este fue un partido en el interior de Argentina, más precisamente en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, una semifinal del campeonato provincial, y bueno, un 0-0 más grande que una casa, hasta acá el video, muchas gracias a todos si se sumaron, y nos estamos viendo en la próxima aventura, Mabel, vamos y vamos, siempre buena ruta. Música